Buscando presas, buscando presas, buscando presas, buscando presas, aquí está Hey, muera chicos, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Wild Rift, de Wild Rift En el vídeo de hoy vamos a jugar con la señorita Evelyn, uno de los mejores asesinos Uno de los mejores junglas, no por... o sea, yo creo que uno de los mejores o los mejores, ¿vale? O el mejor, perdón, en este parche 2.0 Vale, vamos a darle... también deciros que este héroe cuando llega a nivel 5 es una auténtica animalada Empieza a ir entre las sombras, se convierte en invisible, ¿vale? Cuando sale de combate Y encima, si tienes menos del 50% de la vida, se cura Se cura chicos, es impresionante Yo cuando lo vi, digo, ¿qué? Locuras chicos, locuras De Wild Rift Y nada, y nada más Hasta nivel 5, el héroe, pues bueno, normalito No puede gankear mucho Pero claro, a partir de nivel 5 los gankeos son... Porque claro, te acercas ahí en invisible Este hombre, cuidado Ojo, vamos Vamos, bro, vamos, bro Sigue ahí No, ¿le ha matado? ¿Con qué le ha matado? Claro, yo todavía no conozco mucho a Fiora, pero... Bueno, le ha reventado, ¿eh? Pensaba que se salvaba ¡Ay, qué mal, tío! ¡Qué mal, tío! Pues vaya, tío ¡Qué mal! Pensaba que se salvaba, tío Quizás si hubiese jugado un poquito más rápido No sé, quizás si hubiese salvado, tío Pero bueno No pasa nada Ese Zed, muy buena Muy buena, por cierto Ya que me ha dejado a mí un guard Aquí para poder ver el blue Por si me lo intentaban robar Así que like por ahí ¡Deja tu like! ¡Deja tu like! Que yo lo vea Y arriba... Arriba parece que van bien las cosas, ¿no? Están ganando la línea En principio Vamos A ver Voy a pillar esto Quedado con el gancho arriba Vale, llevamos una Lux Y un Ezreal, ¿vale? La Lux Yo creo que... Ya visteis el vídeo anterior Y Lux Creo que Puede ser muy GG, ¿eh? Puede molar muy mucho Fijaros, fijaros Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira la magia ¡Mira la magia! Es increíble, tío Es increíble Si ya se curase Imaginaos si ya se curase todo O sea, rollo Estoy a mitad de vida O el 70% Salgo de... Vamos a hacernos esto Salgo de combate Entro en las sombras Y me curo Sería una auténtica Pasada Bueno, estaría Estaría muy... Sería muy loco ¿Eh? ¡No! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Uy, uy, uy! Se ha quedado a nada Pero a nada literalmente Se ha quedado a nada literalmente Vale Primera torreta que tiramos Nada mal Nada mal, la verdad Vamos a dejar esto por aquí Aquí está Indra Grande Indra Y... Vamos a movernos un poquito Y dejamos esto Vale, vamos a hacernos el rojo Y el dragón Será nuestro próximo objetivo ¿Vale? Así que no nos despistemos El rojo El rojo por aquí está Como veis la primera habilidad Es súper spameable Es... La segunda habilidad Es un corazoncito ¿Vale? Que... Lo que hacer Es enamorar al objetivo ¿Vale? Si le pegas Pues ya no... Ya no sigue enamorado Es... Va hacia ti ¿Vale? Así que en una de estas En las que... Vale, vamos medio Vamos medio 14 segundos Uy, pensaba que no moría ¿Está muerto? Uy, qué buena Vale, no bad Nos estamos llevando Todas las asistencias Ni una kill Pero... Ok Ok ¿Sabéis por qué me pasa eso? ¿Sabéis por qué me pasa eso? Porque en la anteriores Tú prácticamente Tiras ulti Y le revientas Le borras el juego ¿Vale? Directamente Y claro Vale, para mí Y claro Me he pasado de fresco Ya ahí, tío Me podía haber llevado la kill Y ahí seguimos 1-5 1-0-5 Vale Ahí está Ya lo habéis visto Cómo funciona La... La segunda habilidad Eh... Me voy a pillar esto Y deberíamos de hacer Dragón ¿Vale? Deberíamos Deberíamos de hacernos Un dragoncito ¿Vale? Voy a comenzarlo ya Vamos a empezarlo Vamos a poner esto aquí Vale, esa ulti Ya saben que estamos aquí No tengo... No tengo smite, eh No tengo... Vale No tenía smite, eh No tenía smite Así que, bueno Hola, ahí esa ulti Me piro Me piro, me piro, me piro Me piro a curarme Y a seguir farmeando ¿Vale? Gragas Gragas A pesar del nerfeo Chicos Atención a lo que os voy a decir Gragas sigue estando bien ¿Vale? A pesar del nerfeo Chicos Increíble pero cierto Así que Quien sea Main Gragas Que todavía no se lo olvide Vale, creo que no lo podemos hacer Tengo smite, eh Tengo smite Perfecto Deberíamos de tirarlo En medio Deberíamos Ojo, cuidado Ojo, cuidado Ojo, cuidado Buscando, buscando presas Buscando presas Buscando presas Buscando presas, eh Aquí está ¿En serio se ha hecho una doble? Pues triple Nosotros nada más que asistencia Asistencia Va, asistencia Bien Y ya está Y ya está Vale Me voy a hacer el blue Le vamos a robar el blue Not bad Not bad No bad Ahí está Vale Estupendo Blue para nosotros Vamos a hacernos El bichito Del río El cucarachón Y nos hacemos rojo Y volvemos a base Y volvemos a base Claro que en el señor Invidente Te puede dar una hostia Y dejarte Dejarte De verdad invidente No como está él Con esos superpoderes Cuidado, eh Vale Rabadun Rabadun Vale Gukong ha muerto Ahí ¿Qué? Cada muerte Es el resultado De una relación fallida Aliados ¡Bum! 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 Vale Vale Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Esa Jinx Tiene que ser nuestra No sé si nos ha visto Parece que no Parece que no Parece que no Vale No nos ha visto Aquí estamos Entramos Entramos ¡Vamos! Mira a Indra Me quería quitar la kill ¡Indra! Que llevo ya muchas asistencias Tío Espero que esto duela Vale Vamos a encárganos Este guard Hasta luego Nos hacemos el blue Y volvemos a base ¿Vale? Tenemos que comprar A ver Y Próximo objetivo Barón Nasor ¿Vale? Vamos a seguir un poquito Ahí piro base Vamos ¡No! ¡No! Supor, tío Madre mía, Supor Ni un escudito, ni nada Y es que Bueno, para los nuevos Para los que me veáis nuevos, yo es que siempre llevo el héroe No te van a reventar Ahora entras así Yo siempre llevo el héroe Al límite, ¿vale? Al límite del límite El límite del bien, el límite del mal Ahí está Vale, voy a limpiar Me voy a hacer el rojo y nos vamos a ir Al varón, deberíamos Deberíamos, porque si no Aquí nunca vamos No vamos a ganar nunca No vamos a ganar nunca, chicos Ahí está el guard Me encargo yo del guard este Vale, seguimos Vamos a hacernos el... Ahí está Oh bueno, eso ya había un guard ahí Bueno ¿Qué qué? ¿Qué qué? No me llevo ni una kill, tío No me llevo ni una kill, bro Exagerado Exagerado, tío Ataca No llevas tantas kills, ataca, tío Ataca tú, tío Joder Ojo Uy, uy, uy Vale Voy a hacer esto, cuidado con Jinx Vamos a poner esto por aquí Vale, me piro a base Vamos a comprar Este hombre que hace aquí Mertísimo Vale Cuidado con Gragas, eh Cuidado con Gragas Eh, nos piramos a base Es que se nos han puesto esos dos a huevo Pero es que Deberíamos de habernos vuelto a base Hace un ratito, tío Vale, ha muerto Se ha pasado de listo ese Gukong Gukong Tanto va el tío, ya Un C6 Gukong está muy fuerte, eh Hay gente que dice Que Evelynn está un poquito más fuerte que Gukong Pero Gukong Pero Gukong Se mantiene, eh Gukong not bad Un Dragon Gukong 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 Y esa ulti Que bien la ha hecho ahí La ha hecho muy bien La ha hecho genial La ha hecho muy bien Ese Lee Sin Se merece Se merece todo nuestro apoyo Ven para que te deis mi apoyo Muerto, perfecto Pueden acabar Bueno, se empiezo por Más asistencia Uy, Ezreal Ezreal Deluxe Cuidado, Indra Para atrás, para atrás Te va a matar Te va a matar 100% Ahí está Vale, buena Buena, buena Te puedes pirar Te puedes seguir pirándote A nada, eh A nada, chicos Madre mía, con los pelos, tío Let's go Deberíamos de limpiar esa línea Deberíamos de limpiar esa línea Y empezar a reventar Si no Nos pueden hasta ganar Vale, arriba está esta sola Que no debería Que no debería No debería de estar así Así que Let's go, caza No sé si va a pushear Va a pushear Increíble Increíble va acierto ¿Dónde va? ¿Dónde va? No sé si ha hecho la torre Pero Vale, ahora deberíamos de empujar La botlane Y acabar ya ¿Vale? Y acabar ya ¿Vale? Vamos a Aquí Aquí Venimos nosotros Deberíamos de comprar No sé si deberíamos de comprar Deberíamos de vaquear Y comprar Aquí está Gragas Enemigo asesinado Estupendo Aquí está el señor Gragas Oh Vale, buena Aquí sigue Gragas Y torre nuestra Y pueden acabar Pueden acabar, eh Pueden acabar Pueden acabar Pueden acabar Pueden acabar Oh Acaban Estupendo Ya me iba a tirar yo ahí Con flash Ulti Ha matado a todo el mundo Pero No, no, no Ha estado guay Ha estado guay Te puedes llevar Incluso Doble kill Con la ulti, eh O sea Cuidado Cuidado con Evelyn Que parece que no Que está ahí No sé yo Evelyn tal Pero Vale Like a Indra Bien jugado Bueno, like a todo el mundo Vale Y Bueno MVP ¿Cómo no iba a ser el MVP? Si me llevó Todas las asistencias Todas las asistencias Bueno Todas las asistencias Menos dos, ¿no? Parece Sí, menos dos Pero bueno Ya está chicos Por mí es todo Muchísimas gracias Like siempre se agradece Comparte con tus amigos Y como siempre Suscríbete al canal Y ahora sí Como siempre Menos Facebook Y más Bum Bum Let's go Chau 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 Gracias.